Roberto Pérez Vélez, gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental. Bueno, nosotros recibimos la indicación expresa del alcalde Rafael López Aliaga de actuar de inmediato para la recuperación del centro histórico después de las manifestaciones, pero también de manera preventiva lo hemos hecho por indicación de retirar estos bloc glass o bloquetas porque constituyen un arma que le emplean contra la policía y también contra la ciudadanía y esto afecta sin duda las propiedades públicas y privadas. Hemos visto que durante estos días de manifestaciones el ornato de aquí, de nuestro centro de Lima, ha sido muy perjudicado. ¿En cuánto hablamos en pérdidas? Bueno, desde el día jueves de la semana pasada al día de ayer hemos estimado el valor de las pérdidas en más de 1.100.000 soles. Entonces tenemos que trabajar en dos frentes, digamos, una es la recuperación y la otra es la parte preventiva. Nosotros en realidad lo que estamos observando en estos días es un poco la ruta, el camino que siguen las manifestaciones y de los actos vandálicos también que se producen. Entonces hemos procedido a retirar estos bloc glass del Parque de la Democracia y del Parque de la Cultura que ambos están en Nicolás de Piérola y estamos procediendo a retirar bloc glass del triángulo que está entre Roosevelt y el Paseo de los Aéreos Navales porque también es una zona de marcha, de concentración y de ataque. ¿Aproximadamente cuántos metros cuadrados se ha retirado y es posible que se retiren más? Sí, al momento se han retirado 518 metros cuadrados de bloc glass que equivalen más o menos a unas 4.650 unidades y tenemos un programa para retirar estos bloc glass de vermas centrales pero que lo haremos dentro de un calendario ya estipulado. Lo que estamos haciendo es retirar de los puntos críticos de las zonas de emergencia. El Parque de la Cultura El Parque de la Cultura El Parque de la Cultura El Parque de la Cultura